Muy buenas noches con todos y todas, estimados colegas, estudiantes de Derecho, profesionales, no solamente de esta hermosa carrera de la abogacía, sino también de otras profesiones. Les damos la más cordial bienvenida, pidiendo las disculpas por la hora de inicio. En esta oportunidad, en el marco del curso Análisis del Proceso Penal Latinoamericano, tenemos una excelente ponencia, una interesante ponencia y temática para el día de hoy, en su tercera jornada. Tenemos ya el honor de contar en esta sala de Zoom y para quienes nos van a estar viendo a través de Facebook, con la doctora Annie Bueno Ramos, que es una especialista muy ilustrada en la temática procesal penal y en la temática penal. Voy a leer su resumen de hoja de viva para poder conocerlo un poquito más. La doctora Annie Bueno Ramos es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene, ostenta o magíster en criminología y ejecución penal por la misma universidad, es decir, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, también tiene estudios de maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctoranda en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Asimismo, es conferencista internacional, conferencista nacional en varios eventos de la temática penal y procesal penal, así como es investigadora en esta interesante, como muchos tienen esa opinión de que el derecho penal y el derecho procesal penal es el derecho más interesante, más misterioso y el que entraña más pasiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctora Annie Bueno Ramos, muchas gracias por la disposición. Es un honor para nosotros, para equipo jurídico, Sociedad Peruana de Derecho y a su organización internacional, ENGI, tenerla aquí en esta sala, entonces, doctora, adelante, es bienvenida. Muy buenas tardes con todos, bueno, buenas noches ya con todos. En primer lugar, quería agradecer a la asociación de investigación y en especial a ti, a Daniel, Daniel León, por la gentil invitación. Antes de comenzar, nada más para hacer una aclaración, la maestría en ejecución penal, en criminología de ejecución penal, es también por la Universidad Pompeu Fabra de España, es solamente para hacer la corrección en ese sentido, ¿no? Bueno, en esta ocasión voy a abordar un tema al cual, pues, he denominado proceso penal, estructura y problemas actuales. Para ello, voy a compartir unas diapositivas que he preparado para esta ocasión y poder comenzar ya con la ponencia. Bien. En esta oportunidad voy a abordar este tema en tres partes. En la primera parte, haremos referencia sobre el modelo procesal penal que rige nuestro ordenamiento jurídico. En la segunda parte, voy a analizar cuál es la estructura del proceso penal peruano y finalmente, pues, daré a conocer algunas problemáticas que surgen en relación a este modelo procesal. La primera parte, como lo señalo, va a ser, pues, relacionado al modelo procesal. A modo preliminar, pues, es importante dar a conocer que, para un sector doctrinario, diferenciar o hacer, identificar o definir un modelo procesal, lo llaman, pues, ellos como una actividad banal, dado que es difícil establecer límites entre un modelo procesal, por ejemplo, el acusatorio o un modelo procesal inquisitivo. Esto es lo que señalan, ¿no? Que esa actividad propiamente no sirve para poder identificar o definir estos modelos. Sin embargo, la doctrina mayoritaria, este otro sector, señala, pues, que esta actividad, este esfuerzo que se realiza, va a permitir hacer una aproximación conceptual para identificar de un modelo procesal o un modelo procesal que es adoptado por un determinado país. Esta actividad de delimitar o identificar un modelo procesal va a permitir, precisamente, pues, fijar o identificar criterios interpretativos y de orientación en la resolución, precisamente, de estos problemas que se van a dar en la aplicación. Asimismo, esta tarea permite, también, hallar, pues, ¿no?, o construir una herramienta cognoscitiva, ¿no?, que va a servir, pues, para armonizar los valores y los principios que se hallan en la Constitución. Finalmente, identificar un modelo procesal permite evitar una distorsión del proceso penal, asimismo, pues, dentro de sus propias instituciones. Existen variados sistemas procesales. Sin embargo, antes de comenzar a detallar cuáles son esos modelos procesales, es importante tener en consideración si es que un sistema o un modelo procesal es lo mismo. Muchas veces hablamos, pues, de forma indistinta cuando decimos que el modelo procesal acusatorio o el sistema procesal acusatorio, sobre esto, la doctrina ya ha dejado sentada precisamente esta diferenciación. Es decir, no, no, estos dos términos, estos dos conceptos, pues, no son equivalentes. Un sistema viene a ser, pues, el conjunto de principios, reglas, ideas que, de modo abstracto, van a realizar o van a conformar una teoría. Esta teoría que viene determinado, que va a regir, pues, un determinado ordenamiento jurídico en la resolución de conflictos en naturaleza penal. Este sistema, precisamente, se va a servir, es decir, esta teoría de conjunto de principios y reglas, se va a aplicar o se va a servir para su aplicación de lo que nosotros debemos de conocer como modelo procesal. El modelo procesal, entonces, pues, van a ser las formas en que los primeros, es decir, el sistema, se van a concretizar en un determinado ordenamiento jurídico. Bueno, esto a grandes rasgos, a tener consideración. Los tipos de sistemas procesales. En el Perú es importante resaltar esto que en la formulación, en la redacción del código penal vigente, del código procesal vigente, pues, no hubo mayor debate sobre el modelo procesal que se tiene que adoptar. Sin embargo, cabe, pues, resaltar que en la doctrina comparada, por ejemplo, como España, la profesora Teresa Armenta, en la Universidad de Girona, Damasca, de la Universidad de Yale, la profesora Silvia Barona, de Valencia, así mismo, por ejemplo, también tenemos en Buenos Aires, en Argentina, al máximo en Langa, que ellos sí, pues, señalan, ¿no?, que para la redacción, quizás, de su ordenamiento jurídico procesal, se ha dado, pues, un debate de qué sistema procesal es el que los va a regir. Ven ellos en la utilidad. En el Perú no se ha dado eso. Entonces, los sistemas procesales clásicos que conocemos, pues, es el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto o acusatorio formal, como la conocen. En un primer eslabón, para poder identificar cuándo estamos en un sistema acusatorio y cuándo estamos en un sistema inquisitivo o un sistema mixto, pues, es preciso señalar. En el sistema acusatorio, quien instruye, se dice, no juzga. En el sistema inquisitivo, ustedes recordarán que nuestro Código de Procedimientos Penales, que aún está vigente, por ejemplo, en el Instituto Judicial de Lima, se veía, pues, ¿no?, en la aplicación, dentro del ordenamiento también procesal, que quien instruía juzgaba, es decir, era el juez instructor quien más adelante también iba a emitir la sentencia. Esto es, un solo órgano va a concentrar estos poderes de acusación y de sentencia. A diferencia del sistema mixto, ¿no?, o tendencia acusatorio formal, nos dice que quien instruye no juzga. Ojo, aquí hay una importante diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema mixto, ¿no? Que el sistema mixto nos dice que va a existir una división de roles entre el órgano acusador y el sentenciador. Es decir, existe esa división de roles entre el ministerio público, que vendría a ser el órgano acusador, y el sentenciador. Asimismo, otro criterio para poder nosotros identificar qué modelo procesal es el que rige nuestro ordenamiento jurídico, vendría a ser, por ejemplo, la primacía del procedimiento oral público y contradictorio, que viene a caracterizar al sistema acusatorio. A diferencia del sistema inquisitivo, más claramente, en el código de procedimientos penales, se tenía, pues, que el procedimiento era escrito y secreto. En el sistema mixto, nos dice que la instrucción, es decir, la fase de la investigación, es, pues, reservada, el juzgamiento tiene que ser, pues, prioritariamente oral, y público, y con contradictorio. Asimismo, en el sistema acusatorio, se señala, pues, que la detención debe de ser excepcional. En el sistema inquisitivo, la detención, ojo, era una regla. Y, en el sistema mixto, la detención también viene a ser excepcional. Es ahí que podemos encontrar similitudes entre el sistema acusatorio y el sistema mixto. En ese sentido. Así también tenemos que el sistema acusatorio se va a regir, pues, por la imparcialidad. Esto, dirigido al juez. El juez imparcial. Asimismo, en el sistema inquisitivo, no se regía, por ejemplo, por la imparcialidad, por el juez imparcial. ¿Por qué? Porque se señala, ¿no? En el primer ítem, que quien instruye, también juzgaba. Es decir, la máxima concentración de poderes. En el sistema mixto, se rige también por la imparcialidad. Es decir, esta división de roles que existe entre órgano acusador y sentenciador. Finalmente, respecto del razonamiento que va a aplicar para emitir una sentencia, pues, se dice que en el sistema acusatorio, se rige por la íntima convicción. En el sistema inquisitivo, era regido por la tarifa legal o la prueba tasada. Y en el sistema mixto, esto sí es una diferencia clara, porque en el sistema acusatorio es que en el sistema mixto se da a través de la libre valoración de la prueba. Esto, a grandes rasgos, son las características principales para nosotros identificar cuándo estamos en un sistema acusatorio, cuándo estamos en un sistema inquisitivo y cuándo estamos en un sistema mixto. Ahora, muchos se preguntarán cuándo estamos en un sistema adversarial, porque muchos doctrinarios, muchos autores, pues, señalan, ¿no?, que, por ejemplo, nuestro modelo procesal es un sistema adversarial o es un sistema acusatorio con tendencia adversarial. Entonces, para eso, nosotros, es importante también identificar cuáles serían las características de este sistema adversarial. La primera característica importante para identificarlo es, pues, que el concepto de la verdad objetiva se va a suplir o se va a cambiar por una verdad formal. Asimismo, va a prevalecer este carácter persuasivo de la prueba y se va a dejar de lado, pues, el carácter epistémico. Este, por ejemplo, en el caso de las pericias, no es el carácter científico. Únicamente se va a querer, en el caso, pues, como ya lo vamos a ver, convencer, persuadir al jurado, antes que dar a conocer la cientificidad, quizá, de una determinada prueba, a modo de ejemplo. Asimismo, la valoración de la prueba en un sistema adversarial se rige por el sistema de íntima convicción. Y también se tiene que el juzgador estará conformado por un jurado. Ojo, aquí es importante señalar que el juez es un juez técnico, es decir, se va a mantener únicamente de forma neutral. Es decir, quien va a dirigir, pues, la actuación del Ministerio Fiscal como de la defensa dentro de la presentación, tanto de sus teorías del caso, cada uno de ellos, pero dirigido siempre hacia el jurado. El juez únicamente tiene una actuación neutral de dirigir, pues, la debida realización del juicio. Y, finalmente, pues, este sistema adversarial se va a dirigir, se rige por un interrogatorio cruzado. Entonces, otro punto importante que se tiene que tener en consideración para identificar el sistema procesal es, pues, la relación, esta vinculación que tiene con nuestra Constitución. Para Peña Cabrera Freire, señalaba que el sistema procesal que nos rige vendría a ser un sistema acusatorio. El Ministerio Público también ha señalado que es un sistema acusatorio. El Tribunal Constitucional, en el expediente 815-2007, ha señalado que es acusatorio adversarial. Tawada Pilko ha dicho que es un acusatorio adversarial también. Sin embargo, al otro lado, los que consideran que la Constitución no asume un modelo determinado, señala, pues, con que está el profesor Rodríguez Hurtado, que dice que es un programa constitucional, San Martín Castro también que es un programa constitucional, y Landa Arroyo, que tiene bases constitucionales. Tenemos, pues, a estas dos posiciones. Los que señalan que nuestra Constitución adopta un modelo determinado, es decir, acusatorio o el acusatorio adversarial, y aquellos que dicen que nuestra Constitución simplemente no señala la adopción de un modelo procesal. Simplemente que se trata de un programa constitucional, de bases constitucionales, entre otros. Esto era importante. Frente a eso, nuestra postura, pues, viene a ser que el Perú, nuestra Constitución, no adopta ningún modelo procesal determinado, es decir, no adopta un modelo adversarial, no adopta un modelo acusatorio, no adopta un modelo inquisitivo. A diferencia, por ejemplo, de la Constitución mexicana, que en su artículo 20, sí señala de que el modelo procesal va a ser, pues, un modelo procesal acusatorio y oral. Sin embargo, esto también es importante recalcar, que el sistema acusatorio, hasta el momento, pues, es el que mejor armoniza o mejor armonizado, pues, con el mandato constitucional. Esto es, para nuestro ordenamiento jurídico penal peruano. Ahora bien, ya analizamos, pues, cuáles son los tipos de modelos procesales. También hemos analizado si es que nuestra Constitución señala el tipo de modelo procesal. Hemos dicho que no. Y ahora vamos a analizar qué es lo que nos señala nuestro Código Procesal Penal del 2004. Nuestro Código Procesal del 2004 tiene, pues, una marcada tendencia acusatoria. ¿Por qué? Porque existe una separación de funciones, es decir, quien va a acusar va a ser el Ministerio Público y quien va a sentenciar va a ser el juez, es decir, esta división de errores. Asimismo, el juez, pues, no va a actuar de oficio, es decir, el juez se va a mantener de forma imparcial. Salvo excepciones, como ustedes lo sabrán, pues, que puede, por ejemplo, pedir una determinada, una prueba de oficio, ¿no? a lo que muchos autores llaman prueba sobre prueba, que es muy discutido también, que no va a ser materia de análisis en esta ocasión. Asimismo, nosotros podemos advertir en nuestro Código Procesal del 2004, es decir, la que está vigente en la mayor parte de nuestro territorio nacional, pues, que la correlación entre acusación y sentencia, es decir, que el juez, pues, va a tener en consideración los términos en los cuales se formule la acusación para poder emitir una sentencia. Asimismo, también se da, pues, la prohibición de reformatio imperios. Por todas estas razones es que se puede señalar que el Código Procesal Penal del 2004 es de tendencia acusatoria. Sin embargo, no es acusatorio pleno como hemos señalado nosotros en este cuadro, que no cumple con todas las características principales, sino que es, pues, tiene alguno, ¿por qué? Porque tiene algunos rezagos inquisitivos. Por ejemplo, se da aún ya en el plenario, es decir, en el juicio oral, la lectura de piezas procesales, está regulado en nuestro ordenamiento procesal. Asimismo, en el juicio se puede dar lectura a una declaración del imputado brindada en fase de investigación, entre otros. Es por eso que nosotros no podemos señalar qué es acusatorio pleno, porque, ojo, el acusatorio pleno es totalmente oral. Es una de las características que nos señala. Pero de estos criterios identificados en nuestro ordenamiento procesal vigente, pues, podemos decir que no es acusatorio pleno. No obstante, así también es importante señalar que nuestro modelo procesal, si bien es cierto, tiene una marcada tendencia acusatoria, también tiene rasgos adversariales, dado que existe, pues, regulación de audiencias y participación dinámica de las partes durante todo el proceso, que es propiamente de un sistema adversarial. Asimismo, se habla de la igualdad de armas, que es un principio y fundamental para la incorporación también de técnicas de interrogatorio cruzado del enjuiciamiento, que son propiamente características, pues, son rasgos de un sistema adversarial. Ojo, tiene rasgos adversariales, pero es de marcada tendencia acusatoria. Eso es lo que tenemos que tener en consideración cuando nosotros hablemos cuál es el modelo procesal en el código procesal penal del 2004. En suma, el modelo al cual se adcribe nuestro código no es acusatorio pleno, pero sí tiene una tendencia acusatoria y rasgos adversariales. Esto podemos decir del modelo procesal de nuestro código vigente. Finalmente, podemos nosotros señalar que abordar, pues, esta discusión de qué sistema procesal es la que rige un ordenamiento jurídico, es decir, la que rige a un país es para abordar, pues, metodológicamente el estudio de este proceso penal que va a permitir precisamente resolver los problemas que vamos a tratar en la última parte de nuestra exposición para resolver los problemas que en la práctica se presentan. ¿Qué quiere decir esto? El análisis de qué modelo o qué sistema procesal rige un ordenamiento jurídico permite salvar los problemas que se van a generar de todas formas en la aplicación misma ya de las normas adjetivas, es decir, del código procesal penal. Asimismo, permite, pues, resolver también cuáles van a ser desde la perspectiva clara o constitucional cuál va a ser el bloque constitucional, ¿no? Sin necesidad de hacer referencia a un determinado sistema procesal. Concluimos, entonces, en esta primera parte. ¿Qué es un modelo procesal? Es, es, indistintamente, se puede hablar indistintamente de un modelo, un sistema procesal ya se ha tratado, cuáles son los tipos de modelos procesales que existen y cuál es el modelo procesal que rige nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, procesal penal actual y cuáles serían las contribuciones que nos traerían pues el estudio y el debate de la identificación del modelo procesal que vendría a regirnos. Terminado este punto, pasamos a la segunda parte que ya es más aplicativo, es decir, pues vamos a hacer el análisis del código penal, código procesal penal vigente, ¿no? Es decir, el código procesal de 2004. La estructura del proceso penal. La estructura está dividida pues en estas tres partes. Viene a ser la investigación preparatoria, la fase intermedia y el juicio y el juicio oral. Ojo, si ustedes advierten en esta primera parte, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria en estricto, pues vienen a conformar la investigación preparatoria. ¿Por qué resalto este punto? porque muchos autores, por ejemplo, como el autor Salina Sicha, señalan que tanto las diligencias preliminares y la investigación preparatoria en efecto vienen a constituir la investigación preparatoria. Esta es una sola fase. Sin embargo, otros autores han señalado que las diligencias preliminares vendría a constituir una cuarta fase del proceso penal. Sin embargo, nuestro código adjetivo señala que el proceso penal estará dividido en la investigación preparatoria, la fase intermedia y el juicio oral. Nosotros sabemos que el proceso penal se va a iniciar ya sea por denuncia de parte o de oficio, es decir, de oficio de parte del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal, que va a emitir en un primer momento si se diera el caso, porque aquí hay dos opciones, o va a emitir una disposición de inicio de diligencias preliminares o una disposición de archivo también preliminar, o en su caso, pasar ya a la investigación preparatoria, es decir, a la formalización y continuación de la investigación preparatoria directamente en aquellos casos en que de la denuncia ya se tenga los suficientes elementos probatorios para poder pasar a la siguiente fase. Entonces decimos que las diligencias preliminares se dan inicio con la disposición del inicio de las diligencias preliminares. Va a ser dirigido aquí por el fiscal. Ojo, como ya le señalaba, se hace una división dentro de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria en estricto. La fase intermedia, primero vamos a ver el órgano que va a dirigir, después en la fase intermedia, si bien es cierto, la investigación preparatoria la dirige por el juez, el juez de investigación preparatoria, que es el que va a tener más predominancia en la fase intermedia, también interviene en la investigación preparatoria, por ejemplo, para resolver aquellos requerimientos de control de plazo, aquellos requerimientos de medidas cautelares, sean personales, como la prisión preventiva, la detención domiciliaria, o también medidas cautelares reales, como la incautación, entre otros. Si bien es cierto, en la investigación preparatoria la dirige el juez, pero también tiene una intervención como juez de garantías el juez de investigación preparatoria. Entonces, centrémonos en la primera fase, la investigación preparatoria. la investigación preparatoria en estricto se da inicio con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Es decir, el fiscal emite una disposición señalando que, dado a los elementos hallados hasta la fecha, de lo que le permite continuar la investigación ya formalizada, que va a poner en conocimiento al juez de investigación preparatoria. Ojo, poner en conocimiento. Y esta investigación preparatoria en estricto va a terminar con la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, que también es comunicado al juez de investigación preparatoria. Entonces, la etapa de la investigación preparatoria va a culminar con la emisión de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, a su vez, se da inicio a la fase intermedia con el requerimiento acusatorio. El requerimiento acusatorio puede ser mixto también, por ejemplo, en la cual por un lado se solicite una sanción, el inicio del juicio del juicio para un determinado acto o para determinadas personas y en otro extremo también se solicita el sobrecimiento. Esta fase intermedia que va a ser dirigida por el juez de investigación preparatoria va a culminar con el auto de enjuiciamiento, es decir, con el auto que va a citar para el inicio del juicio oral. Ojo que en esta fase intermedia es lo que se conoce, lo que se da es el control de acusación, en el cual el juez de investigación preparatoria escuchará el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, así como también la posición de la defensa respecto de ese requerimiento acusatorio, o los que ellos convengan, por ejemplo, ofrecer nuevas pruebas, entre otros. Esta es la fase donde se actúan el ofrecimiento de las pruebas para pasar al juicio oral. La tercera fase, que es dirigida, ojo, por el juez penal, que es muy diferente al juez de investigación preparatoria, se da inicio con el auto de citación a juicio y se va a culminar con la sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria. Entonces, tenemos a grandes rasgos las etapas o cómo está constituido el proceso penal peruano. Pasemos ahora a la parte 3, que vendrían a ser los problemas en la estructura del proceso penal. para hacer un recuento, ya hemos analizado el modelo procesal que nos rige, hemos dicho que es de tendencia acusatoria, también con algunos rasgos adversariales, hemos señalado que la estructura del proceso penal peruano está dividida en tres fases, que vendría a ser la investigación preparatoria, la fase intermedia y el juicio oral. Cada uno con sus variedades, con sus problemáticas y en ese punto es que nosotros hemos querido analizar en esta última parte, qué vienen a ser los problemas en la estructura del proceso penal. Uno de los principales problemas que se ha hallado dentro de la estructura del proceso penal ha sido la desnaturalización del prazo razonable. Esto es, cuando se da el código procesal vigente, pues, lo que se quería era o lo que se buscaba era que los procesos sean más céleres, es decir, que tenga una duración definida, es decir, que esas investigaciones que se daban de forma indefinida con el código de procedimientos penales se eliminasen. Por eso es que tenía como objetivo eso, hacer más célebre el proceso y que tengan duración indefinida, es decir, que tenga un plazo en específico para la realización del proceso penal. y es frente a esto que surge un problema bastante crucial que viene a ser el plazo de las diligencias preliminares. Ojo, recordemos nosotros que las diligencias preliminares están como una subfase dentro de la investigación preparatoria. la norma originariamente nos señalaba que el plazo era de 20 días o un plazo distinto por su complejidad. Ojo, esto es, que dada pues a la naturaleza de urgencia y que las actividades, las diligencias que sean inaplazables, es que las diligencias preliminares tenían que haberse resuelto dentro de los 20 días. Sin embargo, con la ley 30.076 el plazo se extiende a 60 días o un plazo distinto por su complejidad. Ojo, que la ley 30.076 es la que precede precisamente a la ley 30.077 que venía a regular todo aquello sobre la criminalidad organizada. Esto es lo que hallamos en un primer momento. Se llega a desnaturalizar el plazo razonable ¿por qué? Porque las diligencias preliminares, dada su naturaleza de urgentes inaplazables, es que se buscaba la realización en el menor tiempo posible. Luego se extiende a 60 días. Ojo, más adelante se emite, por ejemplo, la sentencia casatoria que ya no decía que tiene que ser 60 días, un plazo distinto, sino señalaba que las diligencias preliminares, es decir, aquellas diligencias urgentes inaplazables, no podían superar los cuatro meses. Asimismo, el 2018, en la sentencia casatoria 2-2018 y la 144-2012, el plazo para las diligencias preliminares señalaba que no debían superar los ocho meses, ocho meses de diligencias preliminares. Finalmente, en el 2018 también, con la ley, justamente que le señalaba, la ley de 30.077, la ley contra la criminalidad organizada, se alteran los plazos de la investigación preparatoria, es decir, recordemos, investigación preparatoria está dividido en dos fases, diligencias preliminares e investigación preparatoria en estricto. Inicialmente, se decía que las diligencias preliminares no podían superar los 20 días, luego 60 días, luego 4 o 8 meses, y finalmente, señala que no deben ser superiores a 36 meses. Es por eso que nosotros hemos titulado esta primera problemática referido al plazo razonable, que con esta regulación progresiva que se da, es decir, este aumento del plazo legal para la realización de las diligencias preliminares, se ha desnaturalizado por completo lo que debemos entender como plazo razonable, y más aún teniendo en consideración el carácter de urgente y inaplazable de esas diligencias preliminares. Entonces, nosotros podemos dar algunas apreciaciones respecto del plazo razonable de diligencias preliminares, a manera más ilustrativa. Para los casos de crimen organizado, ojo, nos señalaban que, o nos dice la norma de 30.177 que no puede extenderse hasta por 36 meses. Es decir, miren, las diligencias preliminares, según la casación 599 2018, las diligencias preliminares pueden durar hasta 36 meses. Luego, la investigación preparatoria formalizada, es decir, la investigación preparatoria en estricto, puede durar otros 36 meses. Y, que se pueden ser prolongados por otros 36 meses, lo que daría, pues, un plazo total de 108 meses. Es decir, nueve años. Por lo que nosotros tenemos que advertir, pues, que la técnica legislativa que se ha empleado para resolver el problema de los plazos indefinidos que traía consigo el código de procedimientos penales y el código anterior, pues, no han sido superados, porque una investigación puede durar hasta nueve años. En ese sentido, es prudente preguntarse, ¿no?, cuáles son las verdaderas causas de las dilaciones, de estas dilaciones indebidas. por lo que nosotros creemos que el legislador debe de elaborar, pues, un estudio más concienzudo, más detenido sobre la distribución de determinados aspectos logísticos, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios médicos legales, de criminalística, de equipo en general, recursos. Es decir, lo que interesa aquí es evaluar por qué es que se ha venido ampliando, porque, ojo, hacemos hincapié, ¿no?, que esta ampliación del plazo de las diligencias preliminares han sido dado en razón de la ley 30.077, es decir, en razón de la lucha contra la criminalidad organizada. Por lo que la ampliación o la desnaturalización del plazo razonable de las diligencias preliminares, pues, tendrían otros factores, otros factores problemáticos más que imposibilitan la investigación adecuada, la recabación, pues, de los elementos tanto de cargo como de descargo por parte de la fiscalía en la fase de la investigación preparatoria. Y una técnica legislativa para desnaturalizar los plazos no es precisamente la más adecuada y que contraviene totalmente a los fines que tenía consigo los objetivos de la dación de esta norma no tan nueva, que es el Código Procesal Penal del 2004, que era precisamente hacer más célebre el proceso penal y con tiempos definidos. un segundo problema estructural que hallamos era respecto del principio del juez imparcial en el proceso. Retomemos un momento estas fases del proceso penal. Les había adelantado que en la investigación preparatoria es dirigido por el fiscal, pero con cuotas de participación del juez de investigación preparatoria, por ejemplo, para analizar la prisión preventiva o la una medida cautelar real, como la incautación, entre otros. En ese sentido, uno de los grandes principios que rigen nuestro nuevo Código Procesal Penal de 2004 era que se evite lo que se conoce como la contaminación del juez, del juez que va a sentenciar o que va a emitir la decisión final. Sin embargo, si se da esa división de funciones, es decir, quien va a investigar va a ser el fiscal y quien va a sentenciar es el juez penal, se da también la posibilidad de la actuación de este juez de investigación preparatoria. Ojo, que este juez de investigación preparatoria es quien va a admitir o no determinadas las pruebas frente al requerimiento acusatorio o frente al ofrecimiento de pruebas también que pueden hacer la defensa. Esto es en la fase intermedia. Entonces, respecto de las segunda problemática, ¿se vulnera el principio del juez imparcial en el proceso penal peruano? Si decimos nosotros que se vulnera es por los siguientes motivos. El juez de investigación preparatoria, es decir, también en la fase de la investigación preparatoria vendría a ser el juez de garantías, este juez de investigación preparatoria ya ha conocido antes los requerimientos, por ejemplo, el requerimiento de prisión preventiva o entre otros. Es decir, ya conoce el caso, por así decirlo, ya se ha contaminado, ya llegó a conocer cuáles son los elementos, por ejemplo, para la adhesión de la prisión preventiva, uno de sus presupuestos es pues que existan fundados y graves elementos de convicción, es decir, ya conoce los elementos para determinar la culpabilidad o no, más adelante que van a ser estudiados en el juicio oral de un determinado investigado. Ya conoce qué elementos probatorios se tiene dentro de la investigación que es dirigida por el fiscal, es decir, el juez de la investigación preparatoria va a entrar a esa audiencia preliminar, es decir, antes del juicio oral, a esa audiencia en la cual se hace el control de acusación, es decir, en la etapa intermedia, conociendo ya casi todo el caso, si ustedes lo advierten. Sin embargo, posiciones como, por ejemplo, la del doctor Salinas señala que este principio del juez imparcial no se va a vulnerar o no se va a llegar a vulnerar en el proceso penal con la intervención del juez de garantías o el juez de garantías o el juez de investigación preparatoria en este juicio preliminar que viene hacia el control de acusación. Él señala que no se vulnera, que este principio de imparcialidad se va a mantener incólume. ¿Por qué? Porque él dice no. Si bien es cierto el juez ya conoce o ya conocido anteriormente por los requerimientos los elementos que existan o no, que los elementos probatorios que se van a ofrecer en la fase intermedia en el control de acusación pues va a generarse a través de un debate. Por lo que el juez no puede decirse que va a ser imparcial porque se va a producir a través del debate. Se va a aceptar, se va a admitir o no admitir con el debate. Asimismo, él señala también que el señalar que el juez de, el considerar que se vulnera y el juez imparcial si es que el juez de garantías es el mismo juez de la etapa intermedia habría que analizar el tema del presupuesto económico porque para cada caso en el cual se haga un requerimiento de prisión preventiva o un requerimiento de una medida cautelar real, por ejemplo, va a tenerse que contratar más jueces que puedan resolver, que sean diferentes a los que ya han conocido estos requerimientos previos. Es decir, que no contamos, eso es lo que señala, que no existe un presupuesto económico que pueda sustentar que sea el juez de investigación preparatoria, es decir, el juez del control de la acusación, que controle la acusación, pues sea uno diferente al juez de garantías que ya ha conocido antes el caso. Y que no se vulnera porque el fallo finalmente se da en la etapa de la última fase, que vendría a ser la fase del juicio oral, se va a dar por otro juez, muy diferente al juez de la etapa intermedia, es decir, el juez de investigación preparatoria. Un punto siguiendo la problemática de la desnaturalización de los plazos, encontramos también ya a manera más específica respecto de una medida de coerción personal que vendría a ser la prisión preventiva, es la desnaturalización de los plazos de la prisión preventiva en la misma sintonía que la desnaturalización de las diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque dada pues a los procesos, a la investigación por el crimen organizado, es que el plazo de la prisión preventiva se ha ampliado fijado legalmente hasta 36 meses con el decreto legislativo 1307. Sin embargo, se hace una modificación de la se dice en el artículo 274 que este plazo de 36 meses va a poder ser prorrogado por 12 meses adicionales, es decir, serían en total 48 meses aproximadamente. Entonces, una medida cautelar personal que puede extenderse hasta 48 meses, nosotros conocemos que la invocación o la solicitud de la prisión preventiva debe de ser de forma excepcional y no debe de ser una regla, es que también se da esta desnaturalización en los procesos de criminalidad organizada y contradice claramente el espíritu de la reforma procesal que tenía consigo el Código Procesal Penal de 2004, que pretendía precisamente sanear el problema de la duración excesiva de los procesos, sino también de las detenciones excesivas sin plazo fijo y plazos desnaturalizados. Y, bueno, eso sería todo y quedo atenta a las preguntas y comentarios. Muchas gracias. licenciada, muy buenas, justamente estábamos viendo el tema de hacer el último intento de poder reconectar a Facebook, pero parece que eso no va a pasar, no va a pasar, pero de todas maneras agradecemos, he estado viendo exactamente su ponencia y agradecemos mucho ese conocimiento que de manera desinteresada usted ha podido darnos esta noche, ¿no? Y en ese sentido, pues, le agradecemos totalmente entendemos un poco las dificultades, las incomodidades de la conexión y de verdad que agradecemos mucho de su humildad que tiene usted para poder, a pesar de todas estas dificultades, darnos esta ponencia de la manera que le ha dado, de verdad, magistral y todo, doctora, no sé si tiene unas palabras para quienes le van a ver más tarde a través de Facebook. ¿Conexión? Sí, sí, Daniel. Licenciada, ¿sí me escuchó? Se perdió la comunicación, justamente estaba dando a conocer que está teniendo problemas de conexión y bueno, iba a dar por clausurada yo el evento. Ajá, no, no, no se preocupe. No, sino que le decía que le agradecía que a pesar de las dificultades y los problemas técnicos que hemos tenido parece que no es solamente acá, parece que el tema también es con Facebook y a través de WhatsApp porque también como que las llamadas de WhatsApp no se están conectando. Entonces, parece que se ha caído la red en ese sentido. Doctora, no sé si podría dar unas palabras, unas últimas palabras para quienes le van a ver a través de Facebook porque este asunto del proceso penal latinoamericano a pesar de que se quiere estandarizar y no sé ahí justo surge la un poco la controversia si eso podría ser posible teniendo en cuenta las realidades de cada país, los índices de criminalidad y todas las leyes que tenemos, ¿no? Entonces, y va a modo de pregunta. ¿Qué opina usted? Algunos doctrinarios lo han planteado de una corriente penal latinoamericana. ¿Sería posible una corriente penal latinoamericana? ¿Usted qué dice? Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Bueno, en primer lugar, es importante también señalar que nuestro código, bueno, el modelo procesal vigente en nuestro ordenamiento jurídico ha sido, pues, inspirado en ese código penal latinoamericano del cual señalas. Que principalmente, pues, ¿no? Como advertías, daba a conocer que tiene que atender a las realidades de cada país. En ese sentido, que es una ardua labor aún de parte de toda Latinoamérica y en especial de Perú, identificar cuál sería, pues, el modelo procesal más adecuado para nuestra realidad. Una de las problemáticas que hacía hincapié era precisamente ese, ¿no? Que da, pues, al incremento de esta criminalidad organizada de violencia, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que el crimen violento, si bien es cierto, existe, pero en índices muy bajos, en Latinoamérica los crímenes violentos, es lo que predomina. En ese sentido, un modelo que es adaptado, por ejemplo, en Europa o en España en específico, no puede ser adaptado en nuestro ordenamiento jurídico como tal, por lo que vendría, pues, estas desnaturalizaciones. Si hacemos una copia de un modelo que quizás sirva o sea eficiente en otro país, no puede, no podemos esperar los mismos resultados. Es ahí uno de los grandes problemas, que se vienen a desnaturalizar los plazos tanto para las diligencias preliminares o los plazos en el caso de la dación de la prisión preventiva, porque no responde a nuestra realidad, a nuestra realidad criminal, se requieren otros mecanismos procesales más efectivos para nuestra realidad. en ese sentido, en el mismo espíritu que ya los doctrinarios que han venido trabajando, propugnando, pues, por un código tanto penal, código penal latinoamericano, que nos rija como tal, así mismo como el código penal, procesal penal latinoamericano, habría que seguir trabajando, ¿no?, en pos de la resolución de los problemas que aquejan a nuestro país, un poco más acorde. Eso sería todo, Daniel, muchas gracias por la pregunta nuevamente. No, licenciada, doctora, muchas gracias, más bien, usted por esa disposición y esa humildad para transmitir los conocimientos que usted tiene, ¿no? estamos hablando de, como se dice en términos criollos, de poca monta, pues, tenemos aquí justamente en esta sala a una doctora que ha recibido muy buena formación y de verdad que tiene una excelente experiencia según las referencias que hemos tenido y de verdad que es un honor haber contado esta noche con usted, doctora, y de verdad que esperamos contar con ustedes para futuras ocasiones. Muchas gracias, doctora, Dios le bendiga, hasta luego. Muchas gracias, Daniel, por la invitación nuevamente y, y bueno, hasta la próxima. Cuídate. Hasta luego, también a quienes están a través de Facebook, les pedimos las disculpas del caso y, bueno, estamos comunicándonos para poder hablar sobre futuros eventos.